Soy del Pueblo Com. Se trata del juicio que marca algo importante como antecedente, no solamente dentro de nuestra comunidad, sino que también a nivel nacional. Esto tiene que ver también con mi identidad. Nosotros, como siempre decimos, tenemos un compromiso no solamente con nuestra historia, sino que también con nuestro futuro. Somos Napalpí. ¡Gracias!